Ya sabes que soy un enamorado de las plantas que tienen el follaje grisáceo, un follaje que la naturaleza les concede a estas plantas para que aguanten altas temperaturas y altos grados de insolación. En realidad, el color grisáceo lo componen unos pelitos que lo que hacen es reflejar la luz y le da ese tono. El año pasado ya os presentamos en un programa que hicimos sobre plantas de hoja gris que perduran durante el invierno a la dichondra Repens de color plateado. Se llama la variedad Silver Falls, cascada de plata. Y hoy nos vamos a centrar en esta maravilla que ya veis. Es reptante, puede crecer por la superficie, estolonando, echando raíces, pero como efecto colgante, indiscutible. Dichondra Repens Silver Falls. El gris protagonista hoy con la dichondra Repens Silver Falls. Ya veis que es una planta con un follaje plateado espectacular y un porte colgante también que llama la atención. Fijaros, un pequeñito esqueje puesto a mediados de verano, el desarrollo que ha tenido, en este caso acompañando a esta maravillosa begonia tuberosa de porte pendular, que luego cuando acabe la mata de esta begonia y queda un bulbo y al año siguiente vuelven a salir. Son una maravilla esas begonías. Vamos con la dichondra, que es la protagonista de Tadebe. Ya veis, las hojas tienen un color grisáceo espectacular. La dichondra se suele utilizar mucho en las zonas mediterráneas, la dichondra Repens normal, la de hoja verde, para cubrir superficies haciendo como una sustitución del césped. La planta requiere zonas más bien sombrías y el efecto es como una zona muy mullida porque esta planta, según va desarrollando este crecimiento largo de los brotes, va a ir estolonándose, creando estolones son lo que hace la misma fresa, ir creando como hijuelillos donde van a salir las raíces y todo esto va a hacer que cubra unas grandes superficies. Si la plantamos en un recipiente, lo que obtenemos es todo ese crecimiento, en vez de ir enraizando y cubrir una superficie, le va a dar este porte pendular tremendo. Como planta de follaje gris, ya podemos deducir que es una planta que requiere de pocos cuidados. Riegos los justos. Si nos pasamos con el riego, puede llegar a morir. En invierno la protegeremos de los fríos extremos y prácticamente reduciremos los riegos a cero, casi como si se tratase de un cactus y de esa forma la vamos a poder tener año tras año. Y para hacer combinaciones con planta de temporada en los balcones, no me digáis que no estáis cogiendo ahora mismo una idea para tener el año que viene el balcón más espectacular de vuestro barrio, de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, de donde sea Dichondra Repens Silver Falls que caiga y arriba unos geranios, algo que necesite poco riego. Buena combinación. Dichondra Repens Silver Falls, cascadas plateadas, una planta reptante de forma, también que la podemos utilizar por su porte colgante y la forma de reproducción es bien sencilla. Como os mostraba antes, cada uno de estos brotes que tiende a caer, en la intersección de cada nudo de donde salen las hojas, tiene una raíz que está ahí latente. En cuanto la planta toca tierra, esa raicilla latente se activa, entonces para reproducir esta planta es la cosa más sencillita del mundo. Esto que vemos aquí, esta cosita, esta puntita que vemos aquí, eso ya es una raíz, un proyecto de raíz, con lo cual ya tenemos un brotecito que lo metemos en tierra así ligeramente y esa raíz se va a activar enseguida. Aquí estoy observando otra, esa sería la forma de ir reproduciendo la Dichondra, que es bien sencillo y os recuerdo, evitar exceso de riego, que es lo que más daña a esta planta. Pero ya veis, tres, cuatro esquejes en un tiestito, dejamos un tiempo y ya cuando esté todo el tiesto bien enraizado, lo trasplantaríamos. Luego, para hacer composiciones, estaba pensando ahora mismo realizar una composición, porque a efecto cromático quedaría de maravilla, de unos brezos ahora de invierno con la Dichondra colgando. ¿Qué ocurre? Que el brezo tiene que tener la tierra siempre húmeda, exceso de agua. La Dichondra, os he dicho, que poco agua, con lo cual casarían mal. La opción es, por tanto, tirar, hacer combinaciones con plantas del tipo de las crasas. Aquí tenemos unos senecios maravillosos que podéis observar de dónde han salido. Este es el senecio este de follaje gris, que va a contrastar súper bien con la Dichondra. Eso sí, cuando al senecio le empiezan a salir las flores, yo lo que hago siempre es cortar las flores, y si los brotes empiezan a ser demasiado largos, los corto para luego esquejarlos. Estos los dejo aquí para luego esquejarlos, y ya vais a ver qué bonita queda la combinación, mezclando Dichondra con una planta, en este caso, crasa de follaje gris. Ya veis, esta maravillosa casqueta. Escada de hojas grises, con la composición que acabamos de realizar, y en este caso, en la maceta que teníamos también galvanizada, la tenemos con una planta crasa, también de follaje gris, combinación de 10. Venga, apuntaros por esta maravilla, que se llama Dichondra Repens Silver Fold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!